¡Aplausos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cantado con Aníbal, con la Roma y en el niño! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya vienen las preguntas, nadie sabe! ¡No, no, no! SOS 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 ¿Quién se llama mi amor? SOS ¿Quién salva mi vida? ¿Quién yo me ahogo? ¿Quién me ahogo? Pregunta Respuesta Soluciono Problemas A pica, 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 déjate la tontería Tú ya dices, ah, va a peligro el primer día El reino de Manfrona y el condado de Aragón La agencia de Cineros te fue la unificación ¡Oh, oh, oh! Reforma de la Iglesia fue por culpa de Lutero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya vienen las preguntas, nadie sabe! ¡No, no, no! SOS SOS Que alguien responda por Dios SOS Quien se llama por favor SOS Un salvavidas que yo Que yo me ahogo Que, que me ahogo Y dos, en tres de uno Me ahogo Y dos, en tres de uno Y dos, en tres de uno